Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos a esta reunión que tenemos esta noche aquí en el IPP. Mi nombre es Juan José Tirado, soy coordinador de la carrera de Ciencias Publicitarias y Marketing y Nuevas Tecnologías. En nombre del IPP quiero darles la bienvenida a todos. Leía un comentario antes de que comenzáramos, leía un comentario en el chat que decía, este video me hace extrañar el IPP, lo presencial. Bueno, sí, todos extrañamos lo presencial, pero estamos juntos virtualmente, ¿no? Y un poco es la idea de hoy, poder compartir conocimiento en lo que nos corresponde en esta nueva realidad. Nosotros en el IPP venimos trabajando hace 35 años, 35 años formando profesionales publicitarios y profesionales del marketing. Muchos de nuestros exalumnos tienen cargos directivos ya en diferentes empresas y en diferentes agencias, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de siempre reflexionar como institución, como parte de la comunidad marketera y publicitaria, de reflexionar sobre diferentes temas. Es parte de nuestra visión y de nuestro propósito de formar profesionales en comunicación y en marketing. En ese sentido es que hemos creado este espacio para hablar justamente de marketing con propósito. Marketing con propósito, que es el tema de hoy día y va a ser una excelente conversación. Tenemos a cuatro destacados profesionales que nos acompañan. Voy a ir presentando a cada uno. Perfecto. Ahí estamos. Nos acompaña Ángela Álvarez. Ángela es Managing Director de BBK Group Perú, ¿no? Ángela ha estudiado una maestría en el Tecnológico de Monterrey. Es licenciada de Comunicación Audiovisual por el Instituto Perú de Publicidad. Es exaluna nuestra. Tiene más de 20 años de experiencia en el mundo del marketing y su gran experiencia viene por 16 años en el mundo del retail. No solamente trabajando para el retail en el Perú, sino también para América Latina en estos últimos años, ¿no? Hoy día, como dije al inicio, es Country Manager de BBK Perú, una empresa consultora en marketing. También está con nosotros Natalie Lastra. Bienvenida a Nat. Nat estudió marketing y cuenta con una licenciatura en la Universidad Mayor de Chile. Cuenta con más de nueve años de experiencia en el mundo del marketing y está especializada en content marketing, estrategia digital, planning, influencer marketing, social media y reputación online y manejo de crisis, ¿no? Hoy día forma parte del equipo de social media de Scotiabank y además es docente del Instituto Perú de Publicidad. Bienvenida, Nati, esta noche. También está con nosotros Mariana Ripoll. Bienvenida, Mariana. Mariana es gerente de marketing de Ripley. Es licenciada en marketing con una maestría en publicidad. Tiene muchos años en el tema del marketing y además nos acompaña también como docente del IPP, ¿no? Es un gusto, es un gusto tenerlas. Es un gusto. Dos, dos profesoras del instituto, una ex alumna y moderando, moderando este panel va a estar Benjamín Edwards. Benjamín Edwards. Es CEO y socio de One to One y además es el consultor de la carrera de marketing y nuevas tecnologías en el Instituto Perú de Publicidad. Benja es publicista de la Universidad del Pacífico en Chile. Como dije hace un minuto, fundó One to One hace 15 años y actualmente es el CEO y el director de negocios de One to One. Ha trabajado para empresas como Falabella, Sencosud, McDonald's, Sposham, BCP, Movistar, American Express, entre otras, ¿no? Además, es un... Tiene la pasión de escribir y de leer, ¿no? Y de leer mucho. Tiene un blog. El blog se llama Separe su cita. Y hoy día nos va a acompañar haciendo justamente la moderación de la charla durante la presentación. Si tienen alguna pregunta, por favor, colocarla en el chat, que nosotros al final estaremos dando respuesta a las preguntas que se presenten durante la charla. Ahora sí, sin más, te doy el pase, Benja, para comenzar con esta noche de compartir conocimiento y entender un poco más lo que significa el marketing con propósito. Súper, súper. Es un temazo. La verdad es que, primero que nada, mil gracias. El panel es espectacular y la verdad es que quería agradeceros muchísimo por la invitación. Y el tema, que es marketing con propósito, debería de repente comenzar un poco al revés, ¿no? Porque el propósito está un poquito más arriba, ¿no? Lo conversamos justo antes de esta presenta con las expositoras, que el propósito está un poco más arriba. Está en los directorios, está en las gerencias, es como una especie de guía intangible que tienen las empresas para poder nunca desviarse de algún centro, ¿no? Entonces, cómo el propósito de la compañía o el marketing se ha podido apropiar o aprovechar de esta visión de las compañías las cuales han tenido experiencia para poder más o menos surfear estos últimos dos meses, ¿no? Este año y medio que ha sido, este año que ha sido muy complicado para todos. Entonces, quería arrancar primero con Ángela, preguntándole, y también después a Mariana Yanat, ¿qué es para ellas el propósito? Sí, vamos Benjamín. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Yo estoy muy feliz porque definitivamente el IPP es Miguel Alba Mater, junto con la Universidad de Ricardo Palma, como siempre digo, para mí es un orgullo estar acá ahorita, porque he visto nacer desde ahí la carrera y nacer con propósito, sobre todo. Y sobre lo que decía Benjamín, efectivamente, el tema del propósito, y ahorita voy a compartir una presentación, va desde arriba, pero no puede ir desde arriba si no está dentro de ti mismo. Yo creo que tiene que estar dentro de ti, porque hoy día es el gran movilizador, no solamente de las compañías, sino de las sociedades, y probablemente el que realmente nos lleva a cambiar muchos temas en la humanidad. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación que he preparado para hoy. Perfecto. Entonces vamos avanzando con el tema que definitivamente para mí el tema de propósito tiene un efecto multiplicador, ¿no? Porque puede ser inconmensurable si es compartido, en realidad. Y cuando es algo que las personas hacen suyo y pueden respaldar. Y tiene que ir mucho, yo no puedo decir, oye, la coherencia es clave, yo no puedo decir y hacer algo que no soy. Ni puedo ser de una manera en mi casa, ser de una manera en el trabajo, ser de una manera con mis socios, con mis proveedores, con el mundo. Tiene que tener muchísima coherencia, y creo que a través del propósito podemos lograr grandes, grandes cambios realmente transformadores, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo entendemos el significado de un propósito de marca? Básicamente, para mí es la razón de ser y existir. Y lo he visto, gracias a Dios, dentro de, probablemente desde que nace una compañía, cuando también he trabajado toda la parte de transformación cultural y después digital, cuando hemos formado un propósito, realmente desde nuestro ADN, ¿no? Que hemos sido capaces de poder inspirar, pero también impactar positivamente en la vida de las personas. Porque eso es lo importante, el propósito. Al final, las marcas y las personas, la trascendencia real que tienen que llegar a tener, es esa conexión que va más allá, ¿no? Es esa conexión que se tatúa en el corazón de la gente, ¿no? Y eso desencadena de manera genuina la preferencia a una marca, o la preferencia a cualquier otra cosa que hoy día puede inspirarte para ser un agente realmente movilizador. Entonces acá vamos a ver un primer caso, que en realidad nace hace muchos años, pero que ha mantenido una coherencia completa con su core del negocio, con la manera de visionar los productos que hoy día y servicios que también pone a nivel de todos los usuarios, a nivel mundial, y que gana una preferencia desde su porqué, desde la razón de ser, desde esto que siempre nos dice, y me inspiro muchísimo en Simon Sinek, Reason Why, léanlo, es muy bueno. Y que habla de un propósito de una compañía que realmente es, o sea, lo toma como un tema estratégico, ¿no? Donde hay varias claves que van a hablar por sí solos. A propósito, este video está puesto, solamente está con traducción abajo, pero en realidad está desde cómo comenzó. Entonces lo van a ver así, todo viejito, todo añejo, porque es la esencia de lo que es la marca. Donde hay una clave que van a hablar por sí solos. Donde hay una clave que van a hablar por sí solos, es ignorarlos. Porque ellos cambian las claves. Ellos empujan la humanidad hacia adelante. Y mientras algunos pueden verlos como los locos, nosotros vemos que los locos. Porque los que son locos que son locos, que piensan que pueden cambiar el mundo, son los que lo hacen. Apple, ¿no? Que se permite alinear, inspirar, atraer y retener. Y sobre todo también tiene todas estas cosas que hace hoy en día, ¿no? Definitivamente Apple es neutral en sus emisiones de carbono. Y dice que todos estos productos van a ser para el 2030, ¿no? Va a proteger el planeta, demostrándoles además que lo imposible puede ser parte del día a día, pero siempre siendo diferentes. Entonces es una filosofía que parte desde su génesis y que no ha abandonado. Y que va directamente también con su core del negocio. Y eso es súper importante, ¿no? Otro ejemplo que tenemos, creo que muy inspirador, es que hay marcas que nuevamente nacen desde el ADN con un tema mucho más profundo, como es Tom's. Que posee un tema real de sostenibilidad. Donde obviamente trabaja productos que se enfocan en el tema netamente para los niños descalzos que viven en la pobreza. Y que obviamente lo hacen de una manera muy revolucionaria. Donde finalmente se crea un negocio, sí, es verdad, con fines de lucro, pero que también es sostenible. Y hoy en día, yo creo que las marcas, a través de todo lo que hemos vivido, sobre todo, y que va a ser un efecto multiplicador, porque hay ratios y hay indicadores que lo demuestran, van a ser las marcas sostenibles, ¿no? Van a ser las marcas que realmente nazcan desde este propósito genuino, que hable con su core, que hable con su gente, y que hable de adentro hacia afuera. No es una campaña, no es un eslogan, no es este... Es algo mucho más profundo, que nos tiene que haber cambiado también el chip y el Vincent, a los que no, de repente, lo teníamos antes, pero desde adentro, desde adentro de nosotros mismos, ¿no? Otro ejemplo que para mí es muy inspirador es el de Dove, ¿no? Otra de las marcas que, si bien es cierto, no nace de una manera, con un propósito, como está enfocado hoy día en su core del negocio, trata de tener un impacto positivo en las personas a través de este tema de los estereotipos de la belleza, ¿no? Este tipo de finalmente tener el ADN en su marca, de una lucha contra los estereotipos de la belleza comunes, y los distintos tipos de belleza y de discriminación, que también ha habido estética. Entonces, el tema de la belleza es llevada de maneras completamente distinta e inspiradora, pero sobre todo real. Para mí, no hay mejor proyecto, campaña de marketing, o lo que quieran llamarlo, cuando se muestra la realidad, cuando se pasa del storytelling al story doing, cuando realmente se muestra lo que se está haciendo. No por quedar bien, sino porque realmente hay todo un conjunto de cosas que van al ADN y van al core del negocio, pero de manera legítima y de manera genuina. Y hoy más que nunca, ¿no? Uno de los casos peruanos de proyectos con propósito, yo estuve muchos años en retail, en supermercados peruanos, y después estuve, cuando fundamos Sodimac, y después se hizo la fusión con Sodimac Maestro, he estado como 18 años en retail, y ahora estoy viendo otras en muchas industrias. Pero este fue el último caso que hice antes de hacer este change de vida, que para mí era importante porque también había un propósito de vida que me hizo cambiar el chip de lo que yo quería hacer hoy, en este momento de mi vida. Y creo que fue la mejor manera de dejar esta herencia junto con un equipo maravilloso, trabajado desde el propósito. Y acá van a poder ver cómo realmente, desde un tema que existe en el país, y que se visualiza desde adentro, cómo puede haber impactado de tal manera en la sociedad. Y la inversión, porque obviamente también hoy día se piden muchos temas de rentabilidad, ya después se las cuento, para que se queden bastante sorprendidos de lo que se puede lograr con este tipo de proyectos cuando nacen desde adentro de la organización. En verano, la playa se convierte en nuestro segundo hogar. Sin embargo, hay quienes no se sienten así. En el Perú hay más de tres millones de personas con discapacidad. Por eso, Sodimac y Maestro crearon la iniciativa Playa para Todas y Todos. Un espacio para que las personas con necesidades de accesibilidad puedan disfrutar de la playa. Para lograrlo, primero debíamos conocer las necesidades reales de las personas con discapacidad. Por eso, convocamos a diversos expertos en el tema para la fase de research. Logramos que las principales instituciones que lideran esta temática se unan a la iniciativa, siendo Conadis el aliado oficial que acompañó y validó el proyecto. Ya con la campaña en marcha, enviamos un marketing directo a los principales stakeholders para invitarlos y contarles la idea. En la inauguración estuvieron presentes importantes autoridades. Además, logramos que los paraatletas de la Asociación Nacional Paralímpica realizaran una exhibición deportiva voluntaria. El evento fue cubierto por los principales medios de televisión, radio, prensa escrita y medios digitales. Durante el primer mes, se implementaron talleres de deportes de playa para personas con discapacidad, dictados voluntariamente por los miembros de la AMPERU. Posteriormente, se lograron rebotes en medios masivos y especializados. Al final de la campaña, obtuvimos 137 publicaciones gratuitas en diferentes medios, 56 publicaciones orgánicas de líderes de opinión, un alcance potencial de más de 1.748.640 usuarios solo en medios digitales y prensa, más de 598.000 interacciones en redes sociales, y un free press de más de 1.135.430 soles, con un ROI de 728%. Pero lo más importante es que logramos llevar el mensaje de inclusión que el país necesitaba a través de una playa para todas y todos. No, este proyecto en realidad para mí fue muy importante porque ahí hasta las personas que ven participar, todo es real. Las personas que estaban, fue un proyecto de seis meses, que nace desde las personas que teníamos, nuestros asesores que tenían discapacidad, que visualizamos que había un porcentaje importante en el Perú, que teníamos que hacer algo para ellos. Los chicos protagonistas son del área de marketing, del área de recursos humanos. Cuando inauguramos el tema de la playa Agua Dulce, que es la playa más popular dentro de Lima, y que obviamente ese proyecto se escalaba a todo, a todo el país, ver a personas de 45 años que por primera vez tocaban el mar en una silla de ruedas, no podía verlo sola. Fui con mi familia, fui con mis hijos. Mis hijos son mellizos, Franco y Fernanda, tienen cinco años. Y en realidad era un tema que iba muchísimo más allá, porque era la realidad de lo que estaba sucediendo en tu país. Y que podías hacer algo muy fuerte, nunca solo. Miren cuántas instituciones se sumaron, y lo hicimos en equipo. Pero lo hicimos desde realmente, desde más profundo del corazón. Habían dentro de las tiendas, en el punto com, todos unos proyectos completos para las personas con discapacidad en su casa, para que los pudieran implementar, catálogos, obviamente para las personas que eran invidentes, todo el tema de braille. Conocí muchísimo acerca de ese tema, pero esos son los proyectos que realmente te tocan el alma, y van muchísimo más allá. La inversión, si se las cuento, versus una pauta publicitaria de lo que tiene hoy día que ponerse en televisión, o para lograr el impacto que tuvo esto, en realidad no llega ni al, no sé, de los presupuestos que yo he visto, de muchas compañías, no llegó, pero ni a los, ¿qué les podría decir? ¿5 mil dólares? ¿Un poquito más? Y ahí está. La repercusión fue impresionante. Impresionante. Luego vino la pandemia, pero fue un tema que sostuvo muchísimo, porque en realidad nació desde el centro de la organización, y con la suma de muchos agentes que querían hacer un verdadero cambio. Y eso es lo importante. Estamos hoy día desafiados, sobre todo por el contexto global que vivimos, ¿no? Que nos obliga a mirarnos mucho más allá del desempeño económico y de la mera productividad, porque yo siempre digo, definitivamente, hay unos, después yo les puedo alcanzar ese documento, donde se está probando que realmente las marcas con propósito crecen en más de 314%, cuando realmente está juntado el core, el propósito, obviamente una dirección alineada, los ejecutivos que realmente muestren el propósito a través de sus acciones, y la importancia vital para los negocios y las marcas, siempre va a ser competitivos, ¿no? Hay que mostrar una propuesta de valor integral, diferente, vinculada, pero este propósito aporta sustentabilidad al negocio y sobre todo genera marcas más humanas, que son las que necesitamos hoy día. Hoy día ya no es el cliente en el centro, no es el trabajador en el centro, es la humanidad que está en el centro, y necesitamos marcas más sostenibles, ¿no? Con una visión mucho más, mucho más fuerte que genere lo que queremos realmente, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, un bienestar hacia la sociedad, el bien común, pero de verdad. Y cierro con esto, ¿no? Porque lo podemos hacer posible, y lo podemos hacer siempre. Lo podemos hacer desde donde están ahorita sentados, desde el lugar donde se encuentren, solamente hay que tener la intención de querer hacerlo. El Perú nos necesita, el mundo también, y yo creo que hay muchas personas de las que nos están escuchando que realmente pueden ser los verdaderos generadores y que hagan el gran cambio que la humanidad necesita para seguir viviendo a través de un bien común. Gracias. Gracias, Ángela. Disculpen mil por estar un poco conectado. Yo recuerdo, yo odio llamar estas cosas como estos proyectos, campañas, creo que son cosas que, son iniciativas que van mucho más allá, ¿no? En el mundo publicitario muchas veces decimos que este tipo de actividades son campañas, activaciones, como estos, creo que van mucho, mucho más allá, y el aprendizaje que nos entrega Ángela es espectacular. Le hemos pedido a Ángela que nos comparta la presentación para compartirla con todos los chicos que todavía están con nosotros, así que espectacular. Mariana, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cuál fue la experiencia respecto al propósito de la compañía y a los desafíos que has encontrado en estos meses, en estos últimos 12 meses de pandemia, de cuarentena? Sabemos que el retail ha estado súper desafiado y creo que nos puedes contar muchísimo sobre cómo el propósito te ayudó a alinear algunas cosas o cómo tuvieron que ajustar probablemente alguna definición de propósito para poder estar súper enfocados como compañía, ¿no? Hola, Benja, gracias. Bueno, mira, una de las cosas que a mí me gusta del IPP y veía a todos los docentes aquí es que los docentes del IPP somos los que trabajamos la estrategia realmente, ¿no? Es decir, hay algunos lugares donde uno ha dado clases, no voy a decir nombres, pero que los docentes son como más teóricos, ¿no? Acá la verdad es que todo lo que vamos a presentar es lo que hacemos en el día a día y creo que eso es lo que está bueno para todos los alumnos que hoy están tomando una decisión. Lo que les vamos a contar son aciertos y metidas de pata reales. Y a mí me toca contar una metida de pata con final feliz porque lo que voy a contar es como esta marca con la que trabajo hace cinco años y me encanta, me ha desafiado desde el día número uno, también me ha puesto frente, contra la pared, ¿no? Es como, ¿qué hago en una situación de crisis? Y eso yo creo que también contarlo en el IPP está bueno porque a veces uno siempre cuenta cómo acertar o cómo hacer algo bien, pero salir de un problema es algo que hasta que uno no lo vive no necesariamente lo sabe contar. Así que bueno, les voy a contar este caso. Yo empecé a trabajar en Ripley en el 2016 y el gran reto era trabajar la reputación de esta marca, ¿no? Era una marca que en redes estaba golpeada, tenía unos indicadores de reputación que eran complejos en ese momento. Me acuerdo que hicimos una estrategia con Arellano grande de mucho tiempo donde con ellos definimos la propuesta de marca que estaba muy relacionada a temas de moda, a cómo acortar este gap con el competidor y así nos embarcamos en este proyecto de reputación de marca que lo sembramos y yo te digo que al año, a los dos años íbamos viendo, íbamos recogiendo el fruto, ¿no? Íbamos viendo cómo crecíamos en reputación de marca Ripley, en marcas como Index y como Marquis que son como las dos grandes anclas, nos sentábamos a ver los indicadores de marca, el engagement en redes, todos los indicadores de sentimiento, bueno, en ese momento no había el tema de sentimiento sino engagement, pero todo iba para arriba. Y así te diría, obviamente, en ventas también, 2018 años increíbles, 2019 años increíbles, donde el retail pasaba por un recontra buen momento, ¿no? Creo que no era solamente un tema de Ripley, sino que era un tema de industria, ¿sí? Pero en ese éxito de la industria, la verdad que nosotros estábamos súper contentos de los logros que teníamos y sabíamos muy bien la hoja de ruta, ¿no? Sabíamos qué teníamos que hacer con la marca, sabíamos cómo manejarla, qué cosas a la gente como que la relacionaban a una marca cercana y en eso estuvimos estos cinco años, como te digo, que eran como cosechar todo el trabajo que habíamos hecho. Llega el 2020, nos toca la pandemia, cierran prácticamente todas las tiendas, ¿no? Recordarán que los primeros dos meses de la pandemia, tres meses de la pandemia, ni siquiera podíamos vender online, ¿no? Y hay como, creo que a todos nos pasó como profesionales, creo que esto no nos enseñaron en ninguna universidad, hubo como un, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Es decir, en ningún lado nos habían enseñado cómo manejar una pandemia, ni a mí como gerente de marketing, y creo que en ninguna posición, en ningún lugar de la compañía, eso estaba como en la currícula de algún instituto o alguna universidad. Entonces, claro, nos toca a nosotros decir, bueno, ¿qué hacemos con esta marca? Y lo que sucede, sin que lo hayamos planificado, es que lo que se abre primero es replay.com.p, ¿no? Que es nuestra tienda virtual, que rápidamente se empieza a convertir en un marketplace, y empieza a generar esta oferta increíble, desde, estábamos acostumbrados a vender faldas y zapatos, y empezamos a vender pañales, naranjas, y además las faldas y los zapatos, ¿no? Que, como comprenderán, ya no había zapato de taco, también teníamos que aprender a vender crocs. Entonces, nos cambió la hoja de ruta completamente, desde la oferta comercial, los servicios, nos vimos en este mundo de empezar a trabajar esta marca con una nueva propuesta de valor. Entonces, en un año, básicamente, tuvimos que cambiar la propuesta de valor, pero nos quedó una, lo primero con lo que nos encontramos es clientes fastidiados y molestos, porque ofrecíamos esta, evidentemente, esta oferta comercial mucho más amplia, pero así como nosotros, y cuando inicié dije, les voy a contar sobre una metida de pata, vendíamos, pero no entregábamos. Y eso creo que lo sabemos todos los que estamos acá, ¿no? Es decir, todo el retail tuvo este gran problema de tener una demanda completamente loca, ¿no? en ninguna cabeza de nosotros imaginábamos vender esto, y por supuesto se vio afectada nuestra cadena de distribución. Y ahí es donde arranca esta marca propósito, y miren, al interno, y como bien decían hace un ratito, esto no es una campaña, esto es un cambio, trabajar en el propósito de la marca es que nos la creemos todos, es que cada uno desde su metro cuadrado dice, yo voy con este propósito, y el propósito de Ripley fue cumplirle a cada cliente. Cumplir y comprometernos con la entrega. Más allá de lo que te vendamos, si te vendemos la falda, te vendemos la camisa, te vendemos lo mismo que te vendíamos antes, aquí es, te voy a cumplir con lo que sea que te haya prometido. Te prometí 24 horas y llevo en 24 horas, te prometí 5 días y llevo en 5 días, porque al interno de la compañía no podíamos con este sentimiento de haber defraudado a un cliente. Entonces, esto se volvió prácticamente una cultura dentro de la compañía, era, no quiero perder un solo cliente, no quiero, me duele que una marca con estos indicadores de reputación tenga hoy los comentarios que veíamos en redes, entonces veíamos mil comentarios de gente que nos quería matar, básicamente, que no quería volver a comprarnos nunca más, y nuestro compromiso interno, desde el compromiso del gerente del centro de distribución, el de Customer Focus que fue contratado en plena crisis, ni hablar del gerente general, que él personalmente veía los comentarios. Todos nos pusimos el reto de esto no puede quedar así y tenemos que salir a reconquistar a nuestros clientes. La primera acción que recuerdo así con dolor y que creo que la voy a poner en mi currículum siempre, fue la carta de disculpas que le hicimos a cada uno de los clientes a los que le fallamos. Les ofrecimos la devolución del dinero, les ofrecimos volver a confiar en nosotros y a partir de ese momento tuvimos, ¿qué te digo? Como tres meses de tratar de recuperar la confianza. Pero primero resolviendo el problema puertas adentro, ¿no? Es decir, había muchos pendientes que teníamos que resolver y una vez que resolvimos estos pendientes salimos con la campaña. Se las voy a mostrar y después les cuento qué más pasó, pero la campaña habla del compromiso de todas las personas que están atrás de una entrega. que nosotros lo conocíamos por nombre y apellido. La gente que van a ver en este comercial es real. Es la chica que pone los chocolates en la caja, es el chico que hace el picking, es el que cierra la caja y fueron escogidos como actores de este comercial porque en realidad no son actores, son colaboradores porque eran los que ustedes no tienen idea la camiseta de esta gente. Es decir, trabajaban una cantidad de horas increíbles, con un cariño y todos ellos nos demostraron que evidentemente no podíamos dejar a un solo cliente frustrado y que no solo queríamos reconquistar al que nos odió, sino que nunca más tener a un cliente fastidiado con nosotros y que teníamos que ser impecables a la hora de entregar. Así que les voy a mostrar el comercial. ¿Sabes qué hay detrás de tu compra de Ripley.com.pe? Detrás de tu click está nuestro equipo. Como Sergio, Lou y Brian, tres de los miles de colaboradores que buscan tus productos y luz clarita de nuestro equipo de embalaje. Ella es la que te deja los chocolates. También está Jimmy, supervisando que los protocolos de seguridad se cumplan. Y Chris Policati, parte de nuestra flota de movilidades que van a donde estés. Y Paco, que lleva tus productos a tu tambo más cercano. Detrás de tus pedidos, más que jeans, laptops o tu nuevo celu, está nuestra familia y nuestro compromiso contigo. Ripley.com.pe. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Pero básicamente lo que mostramos aquí como vieron en las primeras tomas es a un equipo de Ripley que estaba en cada detalle. En la caja, en el cierre de la caja, en la persona que ponía el chocolatito, en la persona que la llevaba al camión. Lo que se ve después son toda la flota de camiones que van entregando a todas las casas. Les voy a contar una anécdota. Antes de los camiones y en la época más crítica, por ejemplo, nosotros reclutamos a todas las movilidades de los colegios que se habían quedado sin trabajo y que eran señoras que estaban en sus movilidades que llevaban el pedido hasta las casas. Con un nivel de cumplimiento alucinante. ¿Qué nos dejó esto como la pandemia como aprendizaje? Que debíamos comprometernos con el cliente. Que esto, como decían, antes hablábamos del cliente al centro, hablábamos de... Pero esto era algo diferente. Era sensibilizarte con su problema, resolverlo, hacer que realmente valiera la pena el trabajo de toda la gente que estaba atrás de un pedido, porque el cliente terminaba contento. Es como, lograbas hacer la entrega. Así que este fue el caso. ¿Qué nos queda después? Hoy tenemos un cumplimiento del 98% en cada una de nuestras entregas. Tenemos comentarios en nuestras redes. Volvieron... Volvió la luz. Es como, tenemos un sentimiento positivo dentro de nuestras redes de casi 93%. Y las entregas, la mayor cantidad de las entregas se hacen en 48 horas. Entonces, como les decía, esta es una campaña que logra contar el compromiso del colaborador hacia la entrega. Pero esto no se logra si el cambio no es real. Si no hay una transformación puertas adentro. Entonces, efectivamente, la campaña de marketing lo que hace es contarle al mundo lo que está sucediendo. Pero el cambio tiene que ser real. El propósito tiene que ser aceptado y creído por todas las áreas de la compañía. Si no, esto no sucede. No pasa. Así que, ese es el caso, chicos. Mariana, me pareció súper, súper interesante que es la relevancia del social media como para poder levantar escuchas. Y a mí me pasó también en la experiencia profesional, digamos, que me tocaba con las marcas con las que trabajo, en que el gerente general utilizó el social media como un canal de escucha para poder empezar a tomar decisiones, para saber cómo estaba el pulso de la gente. No solamente sus clientes, sino que el mercado, etcétera. Entonces, ahí, por ahí, quería enganchar con Nat sobre los desafíos de social media, o sea, de un área que era probablemente antes de la pandemia y de la cuarentena, un área de soporte importante, sin duda, a un área en la cual el gerente general quería un reporte diario para saber cómo estaban las cosas. Ven, caer al termómetro, por ahí pasaba todo. Era el gran termómetro de cómo estaba desfrustrado el cliente. Mirá qué importante. De loco. Entonces, ahí, paso la posta a Nat para que nos cuente un poco su experiencia y cómo, nuevamente, el propósito, porque creo, bueno, tú trabajas en Scotiab, entonces, Scotiab tiene propósitos bastante marcados con algunos temas. Entonces, ¿cómo te sirvió a ti y a tu equipo para poder enrielar, digamos, esta conversación con el mercado, con tus clientes, con los diferentes stakeholders para poder alinear los temas de marca, ¿no? Buenísimo. Sí, mira, lo que sí nos pidió toda esta coyuntura fue la inmediatez, ¿no? No solamente darle un foco mucho más humano, como estaba hablando Ángela al principio, y poner a la humanidad y al cliente al centro, sino también, de nuestro lado, ser inmediatos y escuchar. Creo que esa es una de las cosas más lindas que nos puede pasar para los que trabajamos en marketing digital y sobre todo en social media, es que cuando tú tienes una marca, tú puedes tener percepciones bastante bien marcadas de qué es lo que eres, qué es lo que vendes, qué es lo que ofreces, cuál es tu servicio, cuál es tu oferta de valor, pero en el fin y al cabo cuando tú sales a la calle, por decirlo así, cuando sales a estas redes sociales totalmente abiertas, llenas de reactions, ¿no? En donde no solamente te pueden poner un like, sino te pueden poner una enoja, ahí es donde tú tienes el termómetro real de lo que la gente piensa de ti, ¿no? Entonces, debido a la coyuntura, hemos tenido que actualizar muchos procesos, hemos tenido que agilizar muchos procesos también en cuanto a respuesta de clientes, a sacar nuevos productos, liberación de CTS, lo del bono familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia de locos, pero muy enriquecedora y también identificada con el comentario que tú hacías del CEO. Nosotros en el banco tenemos un CEO que es súper digital, tiene una cuenta de Twitter súper, súper activa, entonces eso también ha sido un buen apoyo para que nos ayude a tener esa conexión mucho más cercana con el cliente final, ¿no? Y otra cosa que también es muy cierta tanto Mariana como Ana es que si eso no viene de arriba, por más que yo desde mi área de marketing o alguien esté del lado de la agencia apoyándonos en hacer el mejor contenido, si eso no viene de arriba y no se la cree desde la cabeza y no lo chorrea también a nivel de cultura organizacional dentro, en este caso, del banco de cualquier empresa, por más que tú hables, no va a ser creíble, ¿no? Y ese es un reto con el marketing de propósito es que tiene que ser tangible, tiene que ser duradero, ¿no? Tienes que ser coherente y consecuente y tienes que ser creíble. Entonces, si el mismo trabajador interno no vive esa cultura organizacional, si es que no tenemos procesos internos que nos hagan sentir orgullosos y que digamos, a mí me encanta trabajar en este banco, a mí me encanta trabajar en esta empresa, a mí me encanta trabajar en este retail porque yo me la creo, porque yo comparto los mismos valores, es bien difícil, si es que no te la crees, venderle ese speech a la persona de afuera, ¿no? Entonces, por suerte también como tú comentabas, Benja, en el banco tenemos propósitos bien cerraditos y bien trabajados y de hecho a mí me encanta porque comparto mucho de los valores con la marca, pero en todo este contexto de pensar en el cliente, en el centro, nosotros sí tenemos este speech bien marcado de inclusión, ¿no? Tanto en nuestros procesos, tanto en charlas internas que nosotros recibimos, en la atención al cliente tenemos bastante marcado el tema de inclusión bajo una campaña que se llama Bienvenidos Todos, que ahorita les voy a mostrar un poquito más de ella, pero definitivamente ya nos hemos dado cuenta que el marketing con propósito ya no es una opción, ¿no? Es como un must. Antes tú decías no puedo ser mi marca si no tengo branding, ¿no? Si no tengo un logo. Ahora, básicamente cuando hablamos de marketing ya no puedes tener una marca si es que no tienes un propósito claro, ¿no? Y no solamente por un tema de ser responsables y de nosotros creer en la marca en la que trabajamos o creer en el mensaje que estamos dando hacia afuera, sino también en un tema de pensando en el consumidor final, ¿no? Los consumidores han cambiado pero drásticamente y eso lo vemos nosotros y nosotros mismos al día a día a la hora de adquirir un producto, ¿no? A la hora de entrar a una aplicación para comprar algo. No vemos tanto los nombres de las marcas y no vemos una foto, vemos el producto así, vemos el mensaje, el cliente se ha vuelto, por decirlo así, mucho más infiel, es más informado, más ejecutor, ¿no? Y ahí alineada con lo que dice Mariana, si alguien tiene una mala experiencia, lo primero que va a hacer, ¿no? No es como, ay, qué cólera, y te lo quedas adentro, no, tienes acá el poder en tus manos de, te conectas a tu celular, haces tu queja de 87 mil palabras y puedes generar una crisis a una marca, ¿no? Entonces, el cliente se la cree, sabe que es más inteligente, que está más informado, que tiene más opciones, ¿no? Entonces, ya eso también, ese poder que genera todo este tema digital de tener un celular o una computadora, cualquier dispositivo de comunicarse, hace que el cliente también sea más piqui y sea más exigente con las marcas. Ya no estás buscando un producto o un servicio, ¿en qué? Si no estás en un momento donde tú le puedes decir a la marca, ya, yo creo en el medio ambiente, ¿y tú qué haces por el medio ambiente, ¿no? O creo que muchos de nosotros hemos visto este corto que salió hace poquito súper fuerte de Ralph, el conejo, ¿no? Con las marcas que testean en animales y creo que la reacción inmediata de muchas marcas fue como, yo no testeo, yo no testeo, puedo usar mi prueba por acá. Entonces, sí es súper importante que las marcas comuniquen bien qué es lo que están haciendo bien, qué les apasiona y qué están haciendo por ayudar al mundo o al entorno a lo que los rodea. Eso es lo que nos piden ahorita los clientes, ¿no? No es que vamos al supermercado y armamos lo que está en el anaquel más fácil de coger, sino que leemos instrucciones, nos preocupa nuestro alrededor y eso es obviamente algo que las marcas tienen ahí para poner salida porque si no, no conectan, ¿no? Es muy fácil irme de una opción a la otra cuando tengo aplicaciones o cuando tengo páginas en redes sociales en donde literal busco un producto o un servicio y me voy a qué marca es la que me hace sentir a mí más identificada. Por eso les voy a enseñar un ejemplo que hemos trabajado en Scotiab. Como les comentaba, está súper enfocado en inclusión para nosotros o el speech que nosotros manejamos es que trabajamos en un futuro mejor para todos y para todas. Entonces, esto está súper apoyado con diferentes acciones internas y es básicamente un mensaje que le dice, que da el back donde te dice que estamos trabajando para mejorar el futuro de todos pero al mismo tiempo estamos trabajando para ser más accesible a cualquier persona, ¿no? De hecho, es un mensaje fuerte que sale en junio por mes del orgullo por el mes de Pride, ¿no? Que ahí también es súper chévere porque el banco no es solamente que habla de Pride acá en Perú, sino lo habla en todos los países en donde está. Recordando que es un banco canadiense, hemos ido a marchas de orgullo y todo, pero ahora ese mensaje de orgullo de darle bienvenida a todas y a todos ha mutado un poquito por la cuarentena y estamos tratando de agarrar a nuevas personas a darle la bienvenida para que quede súper claro a qué nos referimos con todos, ¿no? Así que ahí voy a compartir pantalla. Qué difícil es sentirnos alejados y con miedo, sin libertad de poder caminar por nuestras calles y vivir distanciados de los que más amamos. Ahora, imagina haber vivido ese miedo y distanciamiento social por muchos años. En Scotiabank creemos en la inclusión, celebramos la diversidad y trabajamos día a día para eliminar esas distancias. Por eso ahora, tú decides cómo quieres que te llamemos. Dime, Pachi. Mari Carmen. Víctor. Y yo, Marita. Desde julio, en todas nuestras agencias y otros canales de atención, te reconoceremos como tú te reconoces. Bienvenidos todos por nuestro futuro. Scotiabank. Bueno, esa era un poquito de la acción que les estaba contando. De hecho, fue súper rico trabajar en este proyecto y súper enriquecedor porque si se dan cuenta no solamente está apalancada en el tema del orgullo, en el tema a nivel de banco cuando, y eso también lo sacamos por social listening porque a veces recibíamos un feedback del cliente final que se acercaban a una ventana y tal vez eran personas transgénero y no se reconocían con el nombre del DNI, pero como sabemos que el cambio del nombre de DNI es un proceso complicado, tenían ahí algunos issues para poder sentirse cómodos a la hora de hacer una transacción en agencia. Cruzamos eso, cruzamos eso también con el tema de discapacidad para que sepan nomás en resumen, eso fue súper consecuente porque desde que comenzamos a terminar de hacer esta campaña las redes sociales del banco son inclusivas, el tema de mailing, la web, todo es leíble desde los dispositivos electrónicos que usan las personas con discapacidad visual para poder leer información en redes sociales o en diferentes canales digitales, nos alineamos con un montón de ONGs que trabajaban y también tenían el mismo propósito que nosotros, entonces, si es algo rico, como también si no me equivoco mencionaba Ángela, trabajar por algo que te dicen ya, haz un brief, ahora ejecuta, sino realmente meterte dentro de la campaña, investigar, conocer al fondo cuál es la necesidad más primaria que tiene tu cliente, cuáles son sus pain points y actuar rápido, ¿no? Y creértela y compartir esos mismos valores o ese mismo push por el que hace tu empresa que es la forma más rica y más natural de llegar orgánicamente a tu usuario o a tu cliente final, ¿no? Entonces, eso es algo que nos ha servido un montón y a nivel personal también de acuerdo, ¿no? Tanto así como nos hemos humanizado y ahora aprendemos a valorar mucho más el tiempo que tenemos con nuestras familias, con nuestros seres queridos, a cuidarnos, a priorizar también cuáles son ahorita la redundancia de nuestras prioridades de vida y lo mismo le tiene que pasar a las marcas, ¿no? Una persona yo no estoy esperando de un mensaje de compra ahorita sin culpas, ¿no? Regala, sí, acá, está pensando en este momento mucho más feeling, en este propósito, en este valor y si no hablamos en el mismo idioma vamos a hacer una más del montón, ¿no? Y esa no es la idea. Buenazo. Miren, estamos, a mí me quedan algunas cosas que son espectaculares de la presenta que has hecho que tienen que ver con la consecuencia, ser consecuentes, o sea, creo que es un tema importantísimo y lo otro es que creo que es el desafío de hoy día, ¿no? Ser consecuente en tiempo real, que es una locura, ¿no? O sea, es ir, ser consecuente en tiempo real, ¿no? O sea, trabajar siempre en tiempo real. Entonces, como el tema nos está pillando un poquito y vamos a ser bien, bien, ¿cómo se llama? Respetuosos a los tiempos de todos. Si se alarga un poquito siempre no importa, hay un margen para jugar, ¿no? Pero le quisiera preguntar a ustedes, hay algunas preguntas acá de los chicos que han puesto y algunos que nos llegaron con anterioridad, pero creo que las preguntas que se repiten es, ¿qué creen ustedes que debe cumplir o cuál es el desafío de un chico que estudia o va a egresar de una carrera como publicidad o como marketing en el mundo de hoy? En las diferentes situaciones, digamos, y me gustaría por ejemplo que Ángela arranque, o sea, ¿cuál es el desafío real que puede haber para un chico que egresa hoy día en este contexto, en un contexto mucho más complejo, en un contexto probablemente políticamente más turbulento en donde el marketing va a tener un desafío mucho más grande para poder presentar el valor de las marcas a sus públicos, donde ahí la tecnología está disponible para todos, ¿no? Es algo que probablemente para nosotros los viejos era algo medio impensable hace 15, 20 años, ¿no? Entonces, ahí Ángela te quería pedir cuál es tu opinión sobre eso. Mira, un poco yo voy por justamente Mariana comentaba algo, ¿no? El tema de que tenemos para escribir un libro los que hemos estado dentro del mundo del retail, por ejemplo, en cualquier tipo de negocio al afrontar una pandemia, ¿no? Siempre se decía que era tenías que dentro de las cinco cosas que tenías que pasar profesionalmente cuando regresabas que te iba a servir muchísimo para tu vida profesional y personal era iniciar una operación, pasar un cambio de management, pasar una fusión, pasar un cambio de sistema y yo le aumento ahora la pandemia, donde tenemos para hacer, chicos, la película de Netflix. Entonces, los chicos que, porque ni siquiera para escribir ya un libro, esto da para muchísimo más, ¿no? Y yo creo que tienen un desafío sumamente importante para saber cómo convivir con que la incertidumbre hoy día y el cambio ya es de todos los días. antes los planes de marketing se podían hacer anualmente y quizás teníamos tres o cuatro cambios de repente en los directorios, sobre todo los que son transnacionales. Hoy, eso es impensable con todo lo que ha estado sucediendo. Entonces, el músculo y el training que inclusive tiene el desafío, el IPP hoy, que cuando fui entrenada en ese momento, ¿no? Hace ya no tantos años, pero bueno, algunos, hoy día ese skill tiene que ser como que un departista del training constante sin la queja desde el agradecimiento porque los cambios son a cada momento y ya te hacen vivir de una manera constantemente distinta y la incertidumbre también para poder manejar un tema donde puedas liderar equipos, inspirar equipos, dar tranquilidad, equilibrar y sobre todo escoger donde uno también quiere estar. Eso es sumamente importante hoy en día porque hay una salud mental que si no la transmites y no la cuidas se va a traslapar en todos los aspectos de tu vida. Entonces, yo creo que el desafío viene por dos lados. Desde el instituto para el entrenamiento y a los nuevos profesionales que van a salir bien entrenados con que la incertidumbre es una manera ya de vivir también. Mariana, por mientras, yo te voy a recordar que tú nos decías algo sobre los chicos practicantes que entraban a Ripley y que eran la gente más querida del mundo. Los amamos a los practicantes, Benja. Y creo que hoy estoy de acuerdo con lo que estaban hablando de la incertidumbre. Es una realidad. Pero yo creo que uno, en incertidumbre o no, contrata talento. Es el talento sin importar en qué contexto estés. Creo que esa frase final es la que te lo contesta. Si lo tenemos a ti, lo tenemos todo. Y creo que acá hay un montón de chicos que merecen empezar su ciclo laboral, y en la medida en la que sean talentosos y se ganen ese espacio, ese metro cuadrado dentro de las compañías, que creo que eso es lo que hacen. Por eso te contaba el ejemplo de los practicantes de IPP. Cuando se acaba ese ciclo, nos volvemos locos todos, estamos todos así como desesperados para encontrarle un espacio para que se quede adentro de la compañía. Entonces, siempre va a haber un espacio para el talento. Siempre. El desafío es el talento y tratar, no solamente talento me refiero al natural, sino que a cultivarlo, a que los chicos se desafíen a poder cultivar el talento, el conocimiento, la curiosidad, qué puedo hacer un poquito más allá, no quedarse tranquilos con el Satukubo. Creo que el desafío ahorita... Y ser una persona relevante, agregarle valor a una compañía. Fijate cómo lo que veíamos en el comercial, cada uno tiene un nombre propio, Paco, Juan, Carlos, independientemente de que trabajas en una compañía de mucha gente, cómo lográs esa personalización, esa identificación, que lo han logrado los que acabas de ver porque han hecho como la milla extra. Yo creo que uno como alumno también puede hacer la milla extra. De hecho, creo que todos los docentes del IPP tenemos en nuestra cabeza esos alumnos que han dado la milla extra. Los que... No necesariamente el más chancón, el más disruptivo, el más creativo, el que tiene pensamiento lateral. Eso es lo que se necesita en estas crisis. Esa es la gente que uno realmente rescata. Y a veces no es gente que haya trabajado antes, es gente que efectivamente tiene esta frescura y que viene con ganas y que se quiere comer el mundo. Y yo te digo que el último año he tenido el mejor... Se lo contaba a Roberto Chocano y creo que te lo contaba a vos, Jota. He tenido el mejor grupo en años. Y ha sido en modalidad online, no ha sido dentro de un aula, ha sido... Y he tenido un grupo que te juro me sacó el sombrero de lo buenos que eran. Tenían unas ideas alucinantes. Entonces, en plena pandemia tuve a mi mejor grupo y a mi mejor grupo de alumnos que lo recuerdo hasta ahora. Maravilloso. Espectacular. O sea, tenemos un momento de incertidumbre, un momento de talentos, o sea, quizás estamos armando una especie de ¿cómo se llama? De una mezcla media explosiva de chicos nuevos que la pueden romper, ¿no? Y ahí quiero preguntar a Nat, que no voy a hacer, me voy a comparar contra mí, pero creo que es muchísimo más joven que yo, ¿no? Y Nat, cuéntame tú un poquito tu experiencia sobre eso, ¿no? Sobre los chicos que van entrando al ruedo hoy día y cómo se llama y la energía y la fuerza con todos estos problemas o todas estas barreras que hoy día tenemos. Sí, totalmente, mira, a nivel de marketing digital, que básicamente es el entorno donde soy, en el banco, esto es una gran oportunidad, ¿no? Más que pensar si es que hay trabajo, que falta, que tal vez no me contraten, al contrario, cuando estamos hablando de marketing digital, este momento es la oportunidad más grande que van a tener de salir al mercado y de venderse a ustedes mismos para formar los mejores equipos de marketing digital, ¿no? Del país. Lo que sí les digo es que algo que nosotros evaluamos bastante y son dos palabras que me encantaría que se las queden así, súper grabadas, son siempre tener empatía y criterio, ¿no? Como mencionaban, a veces no es el que más sabe o el que tiene más experiencia si no es la persona que reacciona mejor ante una situación de crisis, ante algo inesperado, que maneja las cosas con bastante criterio y sobre todo que son lo suficientemente empáticos para que no solamente sean doers, ¿no? Es como, ya es el trabajo y sobre todo cuando tienes el perfil de nuevo, a mí me ha pasado, es como, me llega un pedido y ejecuto, ¿no? Algo que sí he visto en equipos más jóvenes, no soy tan joven, que sí he visto en equipos más jóvenes, es que me levantan la mano y me dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Estás segura? Porque esto podría traer tales, tales consecuencias, ¿no? Entonces, ese feedback, ese análisis que ustedes le pueden llevar a alguien que le está pidiendo hacer algo con lo que tal vez ustedes no están tan de acuerdo, le pueden encontrar por ahí alguna pregunta, si es importante que lo levanten, ¿no? cuestionar, tener ese criterio, tener esa empatía para no solamente hacer, sino también ponerte en el lugar del usuario final, ¿no? Sobre todo en redes sociales que a veces a uno le pueden decir, no sé, ay, como el party cooper, ¿no? Como que, ay, todo lo ves en negativo, pero de verdad que cuando trabajas sobre todo en marketing digital, siempre estás en el peor de los casos, ¿no? ¿Pero qué pasa si un cliente opina esto? ¿Pero qué pasa si es que en este momento pasa algo? ¿No? Entonces, siempre estás pensando en esas posibles crisis a futuro, entonces, esa empatía de ponerte en el lugar del usuario final creo que es súper valioso para alguien que está buscando seguir creciendo, comenzar a trabajar en marketing digital, ¿no? Espectacular. Bueno, creo que ya estamos, Jota, tú dirás, yo la verdad que no tengo más que agradecerle, las experiencias que están volcadas acá son espectaculares, vamos a tener la suerte de tener la presenta de Ángela y su experiencia, la saneta de Mariana que son buenísimas y un poco el traslado de la necesidad, digamos, o el desafío a los chicos que quieren poder arrancar, digamos, a trabajar. Las puertas, te diría yo que en épocas de crisis a veces las oportunidades son mucho más grandes, ¿ya? Entonces, creo que ese es un poco el mensaje que nos da Nat en esta figura, seguir siendo críticos, seguir siendo exigentes, chamberos, o sea, los chamberos creo que es una especie de línea de base, ¿no? El que no es chambero no avanza, pero el resto viene por el talento, por la disrupción, por el cuestionamiento y por la excelencia. Entonces, les agradezco, chicas, Ángela, Mari, Nats, Jota, todo tuyo. Dale, Benja, reiterar las gracias, reiterar las gracias a ti y también por la moderación. Creo que ha sido una conversación gratificante, enriquecedora para todos. Gracias, chicas, gracias, Natalie, gracias, Ángela, gracias, Mariana. ¿Qué es? A ustedes. Sabemos que este tiempo es valioso para todos. Por el lado de las personas que nos han escuchado, de todos los chicos, creo que hay un mensaje aquí interesante que este momento difícil es un momento de oportunidades. Los que hemos vivido algunos momentos difíciles en algunas otras épocas, sabemos perfectamente que en estos momentos también hay oportunidades. Entonces, ya lo han dicho cada uno de los expositores, hay oportunidades para nosotros y oportunidades para las marcas, siempre. Y, por el lado del instituto, reafirmar, reafirmar nuestro compromiso de que, como hace, desde hace 35 años venimos haciendo, generar y apoyar a la formación de profesionales de marketing y publicidad que destaquen. Ustedes han hablado mucho del talento, hoy día yo en clase justamente hablaba de que todos tenemos talento, pero es como un diamante, ¿no? El diamante, el carbón para que se convierta en diamante tiene que estar expuesto a grandes presiones. Y, bueno, hay que hacer aflorar el talento en este momento donde hay grandes presiones, ¿no? Van a surgir nuevas cosas y surgen nuevas oportunidades. Gracias a todos y nos despedimos. Mariana, creo que tú también tienes clase, yo también tengo clase. vamos al ruedo, Jota, vamos a la realidad. Ese es el instituto, el instituto vive en la realidad. estamos metidos en esto, no estamos en una burbuja. Así es. Vamos, y nos comprometemos a abrir otro momento donde seguramente invitaremos a algunos de ustedes también para seguir conversando sobre las cosas que están pasando porque las cosas pasan muy rápido y hay que comentarlas y hay que aprender todo junto. Creo que el trabajo colectivo también es otra cosa de la que tenemos que aprender. Bien, un abrazo grande, cuídense mucho todos. Chau, chau. Gracias a todos. Chau.